Estamos con el doctor Giovanni Sánchez, médico de Muchurún Sporting Club. Él tiene la gentileza de atender al ABC Deportivo para conocer de fuente oficial qué es lo que sucedió con el jugador Adonis Pavón, que ha sido víctima de la delincuencia. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Qué tiene el jugador? Buenos días. Sí, buenos días a todos los que escuchan esta prestigiosa radio. Pues, bueno, como ustedes saben, una lamentable noticia para nuestra institución, nuestro arquero fue víctima de la delincuencia y, pues, por ende, tenemos una lesión a nivel de su fémur izquierdo. Entonces, lamentablemente el jugador tendrá que ser intervenido quirúrgicamente porque tiene una fractura proximal en su fémur. Entonces, estamos ahorita tratando de ver un especialista para que sea intervenido quirúrgicamente. ¿El impacto de bala del delincuente termina fracturando el fémur? Así es, así es. Fue el impacto, pasa el tejido celular subcutáneo, llega al músculo y también, por ende, produce una fractura a nivel del fémur. ¿Qué tiempo estimativo tiene este tipo de lesiones, de recuperación? Bueno, luego del procedimiento quirúrgico estamos hablando de unos tres a cinco meses de para para el jugador. ¡Ay, qué lástima! Es decir, de manera concluyente se le acabó el campeonato. Sí, lo más seguro que luego de realizar el procedimiento quirúrgico, él tendrá que pasar en observación. Y lamentablemente para él se le acabó el campeonato, pues no, por este año, no volverá nuevamente a las canchas hasta que se recupere de manera total. ¿Qué es lo que comenta Adonis? ¿Cómo se produce el hecho lamentable? Bueno, lo que él comenta es que él estaba saliendo de su casa y pues fue víctima de un atraco. Lo que él comenta es que le querían quitarle el celular y él se tiró al piso porque le mostraban un revólver y al momento que él se tira al piso le quitan el celular y le disparan. Eso es lo que me comentó. ¡Qué lástima! ¡Maldita delincuencia! Así es, así es. O sea, ustedes saben, estamos propensos a todos estos malditos delincuentes. Pues, bueno, esperemos, lo importante es que está vivo, ¿no? Eso es muy importante. Esperemos que se recupere de su lesión y vuelva nuevamente a las canchas Adonis. Doctor Giovanni, en la cirugía, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que deben realizar quirúrgicamente? Bueno, ahorita, como le digo, estamos buscando un especialista, sea en el hospital mismo o de manera particular, pues el procedimiento es quirúrgico. Tengo que entrar al quirófano y utilizar unas placas que están buscando igual, unas placas con tornillos para nuevamente reparar el hueso que está fracturado y tendría que volver a su domicilio. Hacer reposo, estaría en observación durante unos tres a cuatro meses hasta que el hueso se pegue totalmente. Doctor, gracias por su tiempo y solidaridad para ustedes, el mundo muchurruna. Sí, así es, Carlitos. Un gusto para ustedes. Un buen día. El doctor Giovanni Sánchez, médico de muchurruna.